Misterios, una serie de unitarios con grandes estrellas de la televisión internacional en un formato de suspenso más allá de la ficción con historias escalofriantes que dejarán al televidente pegados al sillón La primera actriz, Silvia Pasquel y la protagonista de telenovelas, Scarlett Ortiz en Vestido de Novia ¿Cómo? ¿Cómo que se escapó el caníbal? Esta noche tienes que hacerlo otra vez ¿Por qué tú me obligaste a ser una pecadora? Pecado es lo que pasó hace dos años por culpa de ese caníbal Tienes que obedecer lo que no quieras Sergio Mayer, Aura Cristina Geitner, Maritza Bustamante, Ana Carolina da Fonseca y Carlo Guerrael, Hospital de Terror Lleva tres semanas, señor Barilla, lo que pasa es que sus heridas fueron pues un poco severas pero estamos haciendo lo imposible para que se recupere y pronto salga de aquí ¡Machismo tonto que solo te traerá soledad, Juan! ¡Solamente ando con mis amigos! ¡No ando con ninguna vieja! ¡No entiendes! ¡Por favor, no me mientas! Estás recuperado, pero no te dejarán ir No te entiendo ¿Y mi vida? Acércate Tranquila, mi vida, que no te va a doler Julián Gil junto a Ana Lucía Domínguez en Llamas de Sueños ¡No lo voy a! ¡No lo voy a! ¡No lo voy a! Acércate El supervisor casi te descubre dormido Está perfecto ¿Estás bien? Si en este momento él tiene un problema, yo soy su novia y debería contármelo, debería confiar en mí Oye, ya encontré la foto que me pediste Es la casa con la que sueño ¡Alcance! Tú y yo estamos a punto de casarnos, por Dios ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Misterios Tres historias llenas de drama Emoción Romance y desenlaces inesperados Grabadas totalmente en exteriores En México y los Estados Unidos Misterios Otra gran producción De iHeal Entertainment ¡No! ¡Ehí! Gracias por ver el video